¿Qué ocurriría si tu lugar no estuviese en la Tierra? ¿Y si pertenecieses a un largo linaje de reyes en una tierra mágica, oprimida por el mal, y tuvieses que luchar para proteger a tu pueblo? Si todo eso fuese verdad, ¿lucharías por ellos? Bastur es un lugar peligroso para alguien criado en la Tierra. Un lugar en el que la espada decide el destino de cada hombre. Un lugar lleno de maldad, de la que es mejor esconderse. ¿Te atreves a cruzar su puerta? Un lugar lleno de maldad, de la que es mejor esconderse.